Catalina Rivera, presentadora de la casa NTV de Claro, será la encargada de representar a Colombia en el certamen de belleza Mean Stories Global City, evento que se desarrollará en el país de China. Y sí, bueno, todo empezó porque con un grupo de chicas emprendedoras creamos la Organización Internacional de Reinas, en el cual están incluidas reinas, exreinas de Nariño, de Colombia y del norte del Ecuador. Nosotros ya hemos tenido participaciones en otros países como en el Ecuador, este año mandamos una reina a Perú, y también, bueno, ella participó en Mi Sudamérica, y también llega esta invitación para participar en Mis Turismo del Globo y Mis Turismo Global City y Mis Turismo del Globo. La representante nariñense fue elegida por la Organización Internacional de Reinas, quienes reúnen a las exreinas de Colombia y Ecuador para participar en diferentes certamenes de belleza. Rivera tuvo su participación en el carnavalito del año 1999 y reina del carnaval de negros y blancos en el año 2015. Pues bueno, la Organización Internacional de Reinas decidió que fuera yo quien participe este año, me preparé, envié los papeles, bueno, no es tan fácil ir a China, hay que sacar una visa, se dio, se organizó, y bueno, este año es del 6 al 25 de septiembre la participación que tendremos, obviamente, como le digo a toda la gente, no solo voy yo, va todo Nariño conmigo y Colombia, yo represento a Colombia, pero siempre en el corazón con Nariño, con el carnaval de negros y blancos, lo puedo llevar unos detallitos y obviamente van a ser de nuestra región, cosas típicas que van a estar en China participando en este concurso. Catalina se ha destacado en el mundo del modelaje, los concursos de belleza y la presentación de programas de televisión, como lo hace actualmente en el magazine En Las Mañanas del canal Nariño Televisión de Claro. Así es, esa fue una de las condiciones que vio la Organización de Reinas para decir, es Catalina la que debe participar porque ya lleva una trayectoria, yo fui reinita al carnavalito en el año 99, después fui reina al carnaval, es la única vez que una reinita completa el proceso para después ser reina al carnaval y pues gracias a esto entrar a los medios de comunicación, como el canal Nariño Televisión, que es en donde he tenido toda mi experiencia y pues me da cierto manejo de las cámaras, que eso fue algo que ellas pensaron para decir, bueno, es Catalina la que va a participar en este reinado internacional. La candidata por Colombia tiene en claro que representará a todo un país, pero aseguró que en su presentación llevará consigo la cultura y el amor del pueblo pastuso. Somos 50 niñas de diferentes países, yo intenté hacer amistad obviamente con las latinas, así que todas muy emocionadas por participar en esto, y bueno, súper feliz, ojalá traigamos la corona para Colombia y pues para Nariño más que todo, porque bueno, es una participación realmente de Nariño en otro país, y que pues vamos a estar casi al otro lado del mundo mostrando lo que es el carnaval de negros y blancos, llevando mi canal Nariño Televisión, que es mi casa, mi segunda familia, y además pues a toda la gente de Pasto, de Nariño, y que van a estar conmigo en mi corazón y allá acompañándome.